Sentir esta ansiedad y pensar que te burlas de mí ¿Qué forma de pagar, haciendo que se rían de mí? Payasos, sí, seré un payaso ¿Qué se ha olvidado, que debes fingir? Te invito a verme actuar, para que rías como los demás Más tienes que jurar, que has de quedarte hasta que veas el final Perdida Entre miles de risas, tu alma gritará Payaso, basta ya Basta payaso, te están mirando Y esos dos ojos, ya están llorando Payaso, soy de tu cariño Te burlas de mí como si fuera un niño Pero divina prenda amada Siempre serás mi adorada Reina de todas mis hermanas Yo te reto a ti a ver El acto que represento, que es querer Mi sentimiento que emana de mi persona Y no piensa Y no piensa que esto es broma, mujer Basta payaso, te están mirando Y esos dos ojos, ya están llorando Es el último acto de mi vida Y ya comprendo que tu amor me negarás Oye, mujer, ¿por qué no vienes a mí? Para quererte, para adorarte, para tenerte Rendida entre mis brazos Dándote todo mi amor, todo mi amor Oye, mujer, mujer Basta payaso, te están mirando Y esos dos ojos, ya están llorando Música 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 Gracias por ver el video.